¡Ahí está sonando! ¡Oigo! ¡Papi! ¿Qué dice el viejunco más lindo de este pu... ¡Oye! ¡Oye! ¡No te veo! ¡Nilla! ¿Y ese ruido que fue? ¡Oigo! ¡Papi! ¡Oigo! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Ay Dios mío! ¡Oye! ¡Si te secuestraron! ¡Dile que no tenemos dinero! ¡Que tú eres una familia que vive en Cuba! ¡Vaya! ¡Dile que lo único que le podemos dar por el rescate es un quintal de frijoles guay y dos gallinas percuentes y peladas! ¡Dime! ¡Ahí están otra vez los secuestradores! ¡Ahí están! ¡Compañeros secuestradores! ¡Les pido de favor que no le hagan daño! ¡No! ¡No podemos dar nada! ¡Papi! ¡Oigo! ¡Papi! ¿Qué es eso viejo? ¡Soy yo! ¿Con quién tú hablas? ¡Ahí eres tú Maba! ¡Con los secuestradores! ¡Con los que tenían esos atrapados ahí! ¡Papi! ¿Qué secuestradores de quién soy yo? ¡No te recita! ¡Lo que se me cayó el teléfono! ¡Niño! ¡Esto es un país libre! ¡Con la seguridad más grande del mundo! ¡Aquí no secuestran a nadie! ¡Ah no! ¡¿Y qué pasó con los hermanos Gurriel? ¡Dime! ¡Dime! ¡Que nos tienen metidos unas mazmorras torturando hasta las uñas! ¡Y todo para sacar los secretos de nuestro béisbol! ¡Ay papi! ¡Oye! ¡Con los que quieren! ¡Ey! ¡Portable! ¡Jodernos el pasaporte, el pasatiempo nacional de nosotros! ¡Oye! ¡Lo que sea! ¡Oye! ¡Qué lindo tú estás! ¡No te pones viejo para nada! ¡Mami debe estar muerte de celo! ¿No? ¡Eh! ¡Tu madre! ¡Mira eso! ¡¿Qué es eso?! ¡Echa eso! ¡Esca eso para allá! ¡Eso es un caballo que tengo yo! ¡Que aprendí a hablar ahora otro idioma! ¡Oye! ¡Tu madre! ¡¿Qué pasó ahora?! ¡Tu madre! ¡Tu madre está acabando! YO CREO QUE NOS VAMOS A DIVORCEAR. ¿POR QUÉ PASÓ AHORA? AÍ A TU MADRE UNA DESCARADA. SALGO A JUGAR A LA CASA DE TRABUCO, JUGAR MUJETO CHIQUITO CON PALOMA, QUE ES LO QUE YO JUEGO SIEMPRE. CUANDO VIRO TU MADRE HABLABLA CON EL TELÉFONO, CON RUFINO. UN NOVIO QUE YA TUVO UNA INFANCIA Y SE FUE PARA EL NORTE Y ANDABA EN EL CUARTO HABLANDO CON EL POR ESTA MISMA PORQUERÍA, ENSEÑANDOLE TODA LA PELEJERA MEDIENCUERA MOSTRÁNDOSE. PERO QUÉ LO QUE LE PASA A MAMI, NO SE VES MUY BIEN, PASA INVENTANDO ESAS ALTURAS Y RUFMARA QUE DICE TODO ESTO. AÍ SE NO LE INTERESA A NADA, ESTA PARA ELLA, LO DE ELLA. ESA LO DE ELLA, EY, 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 ANDA CON OBSESIÓN AHORA CON HACERSE LAS NARGAS, PORQUE ESA ES LA ÚLTIMA EN EL BARRIO, TODAS ANDAN CON LAS NARGAS, TODAS. PERO TU LE PUEDES DECIR A ELLA QUE ESO ES TREMENDO, PERO TREMENDO PROBLEMA, PAPI, PORQUE SE PUEDE MORIR POR UN PROCEDIMIENTO ALERIA A LOS MEDICAMENTOS. AY, QUE MEDICAMENTOS, VÍAS, AQUÍ NO, AQUÍ NO ES ASÍ. AQUÍ FELIPE EN LA GAÑA TIENEN EL PATIO UN CRIADERO DE SANTA NIÑA Y POR CINCO PESO DEJAS SENTARSE CINCO MINUTOS AHÍ EN LOS MIGUEROS. CHACHO, LAS MUJERES SE ALE CON LAS NANGAS INFLAMADAS, Y DE AHÍ PARA EL CÍRCULO A PESO A METERLE AHÍ, A METER CINTURA AHÍ. AHÍ PAPI, DILE A RUMBARES QUE NO HAYA LOCURA, VIEJO. HIJO, PERO QUÉ VA A HACER, QUE VA A HACER, NIQUITO SUELTA A LA VACA, NO LE HAGAS ESO A LA VACA. SE DIEN QUE CON ANIMALES NO. AY, QUÉ VA A HACER, RECUERDA QUE TU HERMARAS SIEMPRE HA QUERIDO SER NANGOLA COMO TÚ. OH YA. TU SABE. AHÍ, MIRA. ENTREMOS QUE ESTÁN. MIRÁ QUIÉN ESTÁ AHÍ NIÑA, PARA QUE VEAS CÓMO SE HUELAN LAS NARCAS. MIRÁ, MIRÁ PALLÁ, ES ESA, ES LA HIJA DE SENAIDA, MIRÁ. Y ESA BUILLA QUE HAY AHÍ. ES ELLA. MIRÁ. MIRÁ. ¡Eres una vez ¡cada! ¡Eres una vez que es la ginetera! ¡Oye! ¡Oye! ¡Papi! ¡Eso es! ¡Dime, dime! ¡Papi! ¿Qué cosa es eso? ¿Qué le están haciendo a alguien ahí? ¿Qué es eso? ¡Esa es la mujer de Papote de la Salda, que déjame quitar esta porquería de aquí! Que parece que está metida con la jave blanca esa y el pueblo voluntariamente está impidiendo que haya algún atentado aquí. Pero qué descaro ese país. De verdad que yo no entiendo cómo ustedes pueden estar metidos en ese país. Oye, que tú no lo sabes, ¿no? No. Invítanos, dale. Atrévete a invitarnos para que tú veas. Que te voy a... Niquito, la chiva también, coño. Atrévete, invítanos, dale. Dejenme nada. ¡Aquí va a Fidel! ¿Qué? ¡Abajo, Fidel! Oye, que... ¿Pero qué coño te hagas a ti? Tú verás, te voy a tocar para que... Ya, se ha jodido la mierda. Se ha jodido. Aquí no se va a ver. Niquito, suelta la chiva esa, coño. ¡Suéltala! Tiene tres, vale tres, ya encontré...